Es otro diferente No varios, pero no me voy a mandar Hola Licho Ella tiene la voz más buena Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien Bueno, el día de hoy les quiero traer Otro reto que me pusieron esta vez Con el AK-47 Déjenme decirles que esta es de las clases Que más me ha costado Matar, es una clase que de verdad Estuvo muy jodida Es otro reto que me pusieron ahí por donación Y dije, pues hay que hacerlo Pero de verdad, o sea, vean al inicio Cómo estaba fallando balas brutal Y es que en serio Estaba muy difícil de controlar el arma De esta forma Poco a poco conforme avanzaba la partida Estuve agarrándole un poco de callo Estuve agarrando un poco ahí de precisión Conforme avanzaba la partida Pero aún así costaba demasiado Entonces chequen nada más este pedazo de partida Y si quieren probar la clasesilla Para que sepan a lo que me refiero Se las dejo aquí Una clase realmente Vamos, vamos Pero bueno chavos Pruébenla Y me dicen Qué tal ¿Sale? Nos vemos en un siguiente video Cuídense mucho Y bye A la verga No mames No lo pude ni controlar tantito Se subió hasta la chingada No mames Cabrón No mames Estoy tratando de controlar retroceso Y se sube Va a estar peladísimo Cabrón No, se me sigue subiendo Voy a tener que subir más la sensi Para poder controlar esta madre Es por cuatro Si quiera cien Para poder controlarla Si no, no voy a poder ni de pedo Ahí así Chinga su madre Apúntale al suelo Y es que es más para largo Cabrón No mames Va a estar peladísimo Cabrón Ok Apúntenle a los pies Ok, muerto Ok Ya hicimos una Ya es ganancia Nice Me salvaron Ok Ok Ya hicimos dos Ya salgo Perga No mames A estar difícil A estar difícil Entró ya Ya Pau a llamada O el micro que se escucha De quién es No mames Ah ya Hola Pau Si, se lo escucha Es que No mames O sea No se veía como siempre Discord Y estaba buscando Para ponerle el altavoz Y no lo encontraba Que pendeja Como siempre Eres nuevo en esto del Discord Sí, yo soy nueva pato Sí Ah madre cabrón Me cuesta controlar El retroceso De esta madre Ah perrísimo Alguien por acá ¿Quién de Mendoza? Ay, Mendozita Hola bebé hermosa Hola ¿Qué? ¿Ya está lista? Todavía no Ando comiendo Así que Ahí en unos 5 minutos 10 minutos Pues Pongo cámara Escríbeme el link ¿Vale? Va pues Con giroscopio Esta madre Ayudaría más Hola Girita bebé Ahí va No mames Lo dejamos tocado Esta madre Intento controlar El retroceso Pero no Mames Está brutal Está rica Se muere De la verga Hola Dani ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hey Dani ¿Tú? ¿Ya estás listo Para el paso ahorita? No Estoy emocionada Estoy emocionada Yo nomás Quiero que ya se termine Todo que sea mañana Se termine todo el concurso Y para que lo hagas No quieres hacer El paso de Anita Por mí Pues yo voy a mandar Video Pues otro diferente No varios Pero mamá Voy a mandar Ahí te presto un video Va mamá Hola 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 Lectora bíblica De la mineta Que todo Hola Hola ¿Cómo estás? Ok Pero ya sé Ya sé que hay rachas ¿Eh, banda? O sea Ya es algo, cabrón No mames Ya sé que hay rachas, cabrón Y ya es algo Ya me siento realizado con eso Ya me siento realizado con eso Ya me siento Lo malo Ok 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 Siente que subió ya Voy a hacer el paso de Anita Pero me salió Todavía no era, banda Ok Ok Pues Ash Claro que sí Ok ¿Cómo que tengo la voz de Amy? Ella tiene la voz más bonita Ok 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 Ah, huevo Ya saqué hasta dos avanzados, cabrón Ya me siento realizado con eso, eh, banda Es que cualquier arma en tus manos es mi verdad ¿Qué hambre? Uy, uu, uu Uu, uu ¿Qué me estás apuntando? ¿Te la pelas? No mames ¿Se escucha como como? Ah, huevo Sí, 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 se escucha Que vergüenza Madre ¿Por qué no me avisas? No pasa nada ¿Por qué no entran, banda? Ah, por eso No mames Es mi imaginación o ya la estoy controlando mejor, banda Entran, culeros Luis y yo caí Entran, culeros Suena mi tía Qué pedo, micas Soy su tía Venga pa' pegarle No mames Güey, qué pedo Todos estaban afuera Nada más estaba yo y otro vato Qué pedo Entran, le apunto, banda Ya, esperen, siguiente Esperen, siguiente Esperen, siguiente Es que es pay to win, dicen Yo sí, full Full pay to win Y puro MS Pues claro Hola, Axel Vamos a ver Venga, 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 venga Piles, banda, pilas Va a entrar el purificador Eso 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 Da un tirito Gracias, chico, por esas rocillas Gracias, chico Se gana Se gana, se gana, se gana Cubro atrás Cubro atrás Cubro atrás Huevo, cabrón A huevo Y en mi pie, cabrón Gracias, chico Por esas rocillas Gracias, gracias Gracias, chico Mira, tengo dos ¿Siempre sirven? ¿Aló? ¿Siempre sirven? Vale Está bueno, mi clase de niña Como más, está de la verga, cabrón Al principio, la neta No controlaba ni madres Ya después, poco a poco Iba controlándolo un poco mejor Pero aún así se movía de la verga Es arma de campo No creo, eh Un camper se tira hasta atrás Y a disparar Y esta madre Ni de pedo das hasta atrás No, la neta Ni te vi jugar No sé ni cómo jugaste Te hubieras visto